¿Qué fue? Si en el minuto 59, ¿no? En el 60. Sí, en el 60. Totalmente solito. ¿De qué otra forma, señor Laguna, si no de pelota quieta, iba a ser este gol? El partido ha tenido pocas oportunidades. Creo que marcan por Sol. Medina, ¿no? No desciframos si están marcando personal, pero... Yo creo que es una mixta, ¿no?